Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Estamos haciendo estos vídeos de tier list de grandes selecciones mundiales. Ahora esta semana que ha habido selecciones. Luego ya volverá la Champions, etcétera, etcétera, las ligas. Y vamos a hacer España. Nos falta España. Tenéis Argentina, Brasil, Italia, Alemania, Inglaterra, Francia y nos queda España. Pero antes que nada, gracias de verdad por esto, porque ya somos más de un millón de suscriptores. Un millón, un mil, quinientos cuarenta y cinco exactamente cuando estoy grabando este vídeo. Probablemente cuando lo emita, que pasarán unas horas, habrá crecido ya bastante. Pero gracias de verdad, de todo corazón, vamos a seguir trabajando muchísimo para vosotros, con vosotros y por vosotros en Mundo Maldini. Como por ejemplo este vídeo. No vamos a parar. Ya os digo yo, os garantizo que no vamos a parar, amigos de Mundo Maldini, haciendo contenido y muchísimas cosas que os van a encantar. Bueno, vamos con el tier list, que este va a dar bastante de sí seguramente en los comentarios. Ya sabéis, orden alfabético de los jugadores. Y luego ya les colocamos por las categorías que yo os he puesto antes en otros vídeos. Empezamos por la ver con Sergio Busquets. Estos son los jugadores, eh. Sergio Busquets, Emilio Butragueño, José Antonio Camacho, estamos con la C, Iker Casillas, por supuestísimo, Alfredo Di Stéfano, Don Alfredo Di Stéfano, que le vimos con Argentina, leyenda máxima, veremos con España, porque como veis también jugó evidentemente en la selección española. Ahora, seguimos, eh, Don Paco Gento, Don Paco Gento, eh, Pep Guardiola, aquí tenemos esta foto como jugador, Pep Guardiola, hablamos solo de jugadores, no su etapa de entrenador, eh. Fernando Hierro, importantísimo en su momento en la selección española, Fernando Hierro. Por supuesto, el gran Andrés Iniesta, el autor del gol de la historia del fútbol español, Andrés Iniesta. José Ángel Iribar, seguimos con la I, José Ángel Iribar, por supuesto que sí. Michel, tiene que estar también para mí en esta lista, sin duda Michel tiene que estar en esta lista, son 23, creo. Gerard Piqué, por supuesto que también tiene que estar en esta lista. El gran Pirri, por supuestísimo también Pirri. Carles Puyol, clave en títulos de la selección española, también tiene que estar Carles Puyol, por supuesto. Igual que Sergio Ramos, el jugador con más partidos en la historia de la selección española, está en la lista. Como no, Raúl González, tiene que estar, vamos a hablar de ellos y de muchas cosas también, eh. Pero sobre todo de ellos en la selección, en los clubes y le vamos a colocar por categorías. David Silva, tiene que estar David Silva en esta lista y está en esta lista David Silva. Por supuesto, Luis Suárez Miramontes, único jugador balón de oro español, fallecido no hace demasiado, lamentablemente. Luis Suárez Miramontes, Fernando Torres, también tiene que estar Fernando Torres. Fue gol en 2008 y muchas más cosas de Fernando Torres, tiene que estar y está, por supuesto. Claro que está David Villa, evidentemente que está David Villa, el goleador del Mundial del 2010. Xavi Alonso, Xavi Alonso también está, por supuesto, con la X. Y con la X, Xavi Hernández, lógicamente también, por supuesto, para mí el mejor jugador español de la historia. Pero bueno, no todo el mundo está de acuerdo, pero para mí lo es Xavi Hernández. Y terminamos con la Z, con Telmo Zarraona, Indía. Zarra tiene que estar también en esta lista, amigos de Mundo Maldini. Estos son los jugadores, creo que son 22 o 23, la verdad que no los he contado, pero creo que son 22 o 23. Y lo que vamos a hacer, ya sabéis, es colocarlos exactamente aquí, en esta tier list, con estas categorías. Leyenda máxima, leyenda, top sin duda, fabuloso jugador y muy bueno. Evidentemente, en distintas categorías, la mínima es muy bueno, pues hablando de los mejores jugadores del fútbol español. Así que la mínima es muy bueno, muy bueno, fabuloso jugador, top sin duda, leyenda y leyenda máxima. Así que sin más, vengamos allá. Mundo Maldini Maldini, vamos allá, vamos a colocarlo ya, como siempre, hacemos y aquí tenemos la lista. Muy bueno, fabuloso jugador, top sin duda, leyenda y leyenda máxima. Yo sé que va a dar bastante de sí este vídeo, lo sé, en los comentarios, lo sé. Intentad ser prudentes o por lo menos ser educados, que sé que lo sois, que esta es una comunidad muy sana, muy sana. Pero bueno, aún así, aquí cada uno tiene su opinión. Vamos con Sergio Busquets. A ver, Busquets ha sido muy importante en la selección española, por supuesto, en la historia de la selección española. No me cabe ninguna duda. Mundial del 2010, el 2008 no estuvo. Con el Barça todo lo que ha conseguido. Yo creo que Busquets tiene que estar en una categoría bastante alta, por encima de muy bueno. Aquí estamos juntando nivel de futbolista con títulos con la selección y también con títulos con los clubes. Así que yo creo que Sergio Busquets tiene que estar estudiando entre top sin duda y leyenda. Para mí, Busquets es una leyenda del fútbol español. Es que luego va a haber, es verdad que tendríamos que haber puesto subcategorías, pero creo que con lo que ha hecho en el Barça, con lo que ha hecho en la selección, para mí el mejor medio centro que he visto, para mí, Busquets tiene que estar como leyenda del fútbol español. Vamos con Emilio Butragueño. Emilio Butragueño Santos. Bueno, con la selección, la verdad que aquellos goles de Querétaro, por supuesto, pero sinceramente no mucho más. No pudo ganar ningún título que la selección. Le pidió una etapa de entretiempo complicada. Era un gran jugador. Con el Real Madrid nunca pudo ganar la Champions, como nadie de su quinta. Le voy a colocar, para mí, en muy bueno. El bueno de Emilio Butragueño va a estar en la categoría más baja, dentro de las grandes categorías, para mí, del fútbol español. Vamos con José Antonio Camacho. Bueno, todo entrega, jerarquía, trabajo. Puedo jugar en las dos bandas, en lateral izquierdo, lateral derecho, aunque hemos visto más de lateral izquierdo, pero de lateral derecho lo hemos visto. Partidos míticos, Eurocopa del 84. Al final, yo creo que le voy a dejar en muy bueno. Le voy a dejar en muy bueno. La categoría más baja también para el gran José Antonio Camacho. Fijaos el nivel que hay aquí. Iker Casillas. A ver, Iker Casillas, que es leyenda, es evidente. Aquí la duda es entre leyenda y leyenda máxima de la historia del fútbol español. Para mí es el mejor portero de la historia. Lo he dicho muchas veces, lo sigo diciendo. Es el mejor portero de la historia, Iker Casillas. A mí me parece que el Mundial que hace en Sudáfrica es fabuloso, fabuloso. Muy buen Mundial. Me habéis, por cierto, hemos comentado mucho un vídeo que hice con Davo, con el chico Davo Seneice, que es un auténtico crack, en el que hablábamos exclusivamente del Mundial 2010 y del Mundial 2012. Casillas, para mí, es el mejor portero de la historia. Lo tengo que desclarar, esa es mi opinión, muchos no lo compartiréis. Pero es muy razonable pensar que el Divo Martínez en ese Mundial del 2022 fue todavía más determinante, siendo Casillas muy determinante, que el propio Casillas en 2010. Es lo que pienso. Lo digo ya como aclaración. Dos tandas de penaltis, la parada al Colomboani, que era la última jugada del partido. En fin, a lo que vamos. Para mí Casillas, dicho esto, es una leyenda máxima. Leyenda máxima del fútbol español para mí, Iker Casillas. Los invito a que veáis ese vídeo, por cierto, que está en el canal de Davo, que es un fenómeno, seguro que le conocéis. Un crack, además, el chico. Vamos con don Alfredo Di Stéfano. A ver, con la selección, pues no hizo gran cosa, sinceramente. De hecho, nunca pudo jugar una Copa del Mundo con la selección española. Pero, evidentemente, hablamos de uno de los cinco mejores jugadores de la historia, que vistió la camiseta de la selección española y que se considera tanto argentino como español. Con lo cual, uno de los cinco grandes jugadores de la historia, para mí, tiene que estar, por supuesto, en leyenda máxima. No hay ninguna duda. Leyenda máxima. Vamos con Paco Gento. Paco Gento, con el Real Madrid único jugador en ganar seis Copas de Europa. Eso para empezar. Con la selección no pudo hacer demasiado. En Copa del Mundo, desde luego no. Pero, para mí, es una leyenda del fútbol español, Paco Gento. Por todo lo que significa... Aquí estamos mezclando selección y clubes. No solo la selección. Selección y clubes. Si no, no estaría Di Stéfano ahí, evidentemente. Selección y clubes y nivel futbolístico. Una leyenda para mí del fútbol español es el gran Paco Gento. Vamos con Pep Guardiola. Bueno, como jugador era fantástico. Era un medio centro espectacular. En la selección, pues, tampoco pudo hacer mucho. Luego dejó un gran legado, por ejemplo, con el de Busquets. Pero, bueno, no estamos hablando de eso. Eso sería un poquito más como entrenador que otra cosa. Creo que le pongo por delante de muy bueno. Pero le voy a colocar en fabuloso jugador. O sea, no... Es el segundo escalón. El segundo escalón para mí. Vamos con Fernando Hierro. Vamos con Fernando Hierro. Fantástico jugador. En su día fue el mejor centrocampista del fútbol español. Jugó mucho como central. Es verdad que con la selección tampoco pudo hacer grandes logros. Sí con el Real Madrid ganando Champions. Sí con el Real Madrid ganando Champions. Pero le tengo que colocar para mí a la altura de Pep Guardiola. Podría estar incluso muy bueno. Pero le voy a colocar por delante de Butragueño y de Camacho. Muchos no estaréis de acuerdo, ¿eh? Pero es complicado, ¿eh? Es complicado. Butragueño, Camacho... Y a lo mejor hasta lo cambio sobre la marcha, ¿eh? Como veis que esto yo lo improviso todo. ¡Buah! Vamos a ponerle... Vamos a bajar un escaloncito. Venga, muy bueno. Es muy bueno. Vamos con Andrés Iniesta. El autor del gol más importante del Estudio del Fútbol Español. Gol de Johannesburgo. Ante Holanda. Todo lo que ha significado. Todo lo que ha hecho con el Barça. Todos los partidos con la selección. Los títulos. Eurocopa Mundial. Por supuesto, Iniesta tiene que estar en la categoría de leyenda máxima. Para mí, Iniesta es leyenda máxima del fútbol español. Tengo pocas dudas al respecto, amigos de Mundo Maldini. Tengo pocas dudas al respecto. Vamos con José Ángel Iribar. El chopo en aquella frase que se decía siempre de la selección. Iribar y diez más. La selección. Iribar y diez más. Era una frase bastante acuñada en su momento. A ver, no creo que esté a la altura de Casillas. Históricamente, desde luego, no. Evidentemente, también en clubes tampoco, por supuesto, con el Atlético de Bilbao. Una final de Copa de la UEFA. Pero, a ver, yo le voy a colocar en top sin duda. Por lo que significó en su momento, tantos años siendo el gran portero español, top sin duda. Por cierto, aquí no han puesto Arconada, que podría haber estado también. Pero tampoco quiere hacer una lista de 50 jugadores. Michel, pero quiero recordar a la gran Arconada. Y a Zubizarreta también. Michel, bueno, con la selección mundial del 90, que ellos trae goles a Corea. Luego, pues, tampoco demasiado más. Sinceramente, con la selección española. Con el Real Madrid, sí, hizo cosas muy buenas. Por supuesto, los títulos. Uno de la quinta del buitre, pero nunca pudo ganar la Copa Europa. Nunca pudo ganar la Copa Europa. Le voy a colocar en la categoría más baja. Mi buen amigo Michel, que estará viendo el vídeo. Un abrazo para ti, CAC. Fenómeno, pero es muy bueno. Vamos con Gerard Piqué. A ver. Joder. Estamos ya con las dudas. Es que dudar en la vida es... Dudar es fundamental en la vida. ¿Quién no duda en la vida? Yo estoy dudando de colocar a Piqué entre top sin duda y leyenda. Está entre top sin duda. Creo que tiene que estar por encima de fabuloso y de muy bueno. No leyenda máxima. Ya os digo que no leyenda máxima. Entre top sin duda y leyenda. A ver, si Busquets es leyenda, ¿por qué no Piqué, no? Si Busquets es leyenda, tiene que ser Piqué también. Prácticamente han ganado lo mismo. Y creo que como jerarquía, como central, lo mejor que he visto nunca. Para mí es una leyenda del fútbol español, Piqué. Para mí es una leyenda del fútbol español, la verdad. Vamos con Pirri. Ya sé que muchos sois jóvenes y a lo mejor no lo habéis visto. Pero Pirri era un jugador que con la selección tampoco pudo hacer demasiado. Porque era una etapa muy difícil. También en el Real Madrid. Tiene una jerarquía como cuando subía la pelota al centro del campo, central. Era un espectáculo. Pero, dicho todo esto, dicho todo esto, joder, joder. Nada, le coloco en muy bueno. Le coloco en muy bueno al bueno de Pirri. Vamos con Carles Puyol. La gran pareja de Piqué, por supuesto, en títulos importantísimos de la selección. No olvidemos que en 2010 Sergio Ramos, el que vamos a hablar ahora, era lateral, no era central. Era lateral-derecho. Volvemos a lo mismo. ¿Es una leyenda del fútbol español Puyol? Pues sí, pues sí. Porque todo lo que ha ganado con el Barça y todo lo que ha ganado con la selección y todo lo que ha significado como central, seguramente incluso de menos calidad que Piqué como central. Pero para mí también leyenda. Ya sé que hay muchas leyendas en el fútbol español. Pero es que es así. Y la mayoría son modernos, lógicamente. Vamos con Sergio Ramos. A ver, Sergio Ramos es otra leyenda. No tengo ninguna duda, pero le podemos colocar la altura de leyenda máxima como Andrés Iniesta o le dejamos en leyenda como Piqué, Busquets, Gento. Es el jugador que más partidos ha jugado con la selección española. Eso ya le da una jerarquía muy importante. Aquí no vais a estar muchos de acuerdo. Aquí muchos no vais a estar de acuerdo. Pero el jugador con más partidos en la historia de la selección española, que ha ganado todos los títulos que ha ganado posibles con la selección española, encima en distintas posiciones. Yo, para mí, va leyenda máxima. Para mí va leyenda máxima. Es así. A lo mejor estoy vendiendo un poco barata la leyenda máxima esta vez, y no como en otros tier lists. Pero va leyenda máxima, chicos. ¿Qué queréis que os diga? Vamos con Raúl González. Le pilló una época de entretiempo en la selección. Justo él se queda fuera ya de las convocatorias con Luis Aragonés cuando después ganan la Eurocopa del 2008. Con el Madrid, por supuesto, una auténtica leyenda del Real Madrid. ¿Leyenda del fútbol español Raúl González con todo lo que ha significado en el Madrid? Evidentemente sí. ¿Leyenda máxima no? Le voy a colocar escalón por debajo de leyenda máxima, pero leyenda. Para mí, leyenda... Solo tenemos un top sin duda, que es Iríbar. Pero leyenda, para mí, del fútbol español sí que lo es. Vamos con David Silva. A ver, habiendo jugado muchos partidos importantes, estamos de acuerdo que David Silva tuvo menos peso que otros jugadores en los títulos de España. Siendo muy bueno, pero menos peso que Busquets, que Casillas, luego hablaremos de Villa, que Piqué, que Puyol. Era un jugador fantástico, fabuloso jugador. Top sin duda. Top sin duda. La duda es entre fabuloso jugador y top sin duda. Le voy a colocar... Le voy a colocar en fabuloso jugador a David Silva. Luis Suárez Miramontes, único balondiolo de la historia. Por eso, a lo mejor, ya podría ser leyenda máxima del fútbol español. Pero es verdad que, bueno, con el Inter gana dos Copas de Europa. Gran parte de su carrera fuera de España. Con la selección, bueno, la Eurocopa. Pero yo creo que esto es difícil. Colocar a Luis Suárez por debajo de Sergio Ramos. Pero lo voy a hacer. Me vais a llamar loco. Muchos, otros no. Pero lo voy a hacer. Vamos a ponerme yo más pequeñito, porque si no, estamos tapando al bueno de Luis Suárez. Y eso tampoco podemos hacer. Tampoco podemos hacer tan... Ahí está. Vale. Vamos con Fernando Torres. A ver. El gol de la Eurocopa de la final es importantísimo. Es el gol que abre la... Que podría haber estado Cesc Fábregas también en este equipo. En esta lista. Pero es que hay tantos. Porque me estaba acordando del penalti de Fábregas. Pero bueno, Fernando Torres, siendo un gran jugador, yo le voy a colocar... Es que entre Silva, Fabuloso, Silva, Fernando Torres. Le voy a colocar en muy bueno. La categoría entre muy bueno y... Entre muy bueno y Fabuloso baila mucho, evidentemente. Baila mucho. Vamos con David Villa. Es una leyenda del fútbol español, David Villa. El gran goleador del Mundial de Sudáfrica, donde España gana el Mundial con goles clave. Pues le ponemos... Tiene que estar entre top sin duda y leyenda. Top sin duda y leyenda. Luego ya con las lesiones... A nivel de clubes, es verdad que no es lo mismo que lo que ha hecho Sergio Ramos, o Piqué, o Puyol. Eso es cierto. Le voy a colocar en top sin duda. Le voy a colocar en top sin duda. Ahí se queda, en top sin duda. Vamos con... Top sin duda, leyenda. Es que es el máximo goleador del Mundial que gana España. Le vamos a subir, chicos. Sobre la marcha improviso, ¿eh? Leyenda. Ha subido rápidamente de categoría. Vamos con Xavi Alonso. Jugador importantísimo, por supuesto, en la selección española. Tuvo mucha importancia en el título del 2010. En otros títulos también, por supuesto. Ha jugado en varios grandes. Ha ganado la Champions con el Real Madrid. Aunque no puedo jugar aquella final de Lisboa. Yo le voy a colocar en top sin duda a Xavi Alonso. Que por cierto, tiene una carrera como entrenador que va para arriba. Y luego, vamos con Xavi Hernández. A ver. Es que Xavi Hernández, para mí, es el mejor jugador de la historia de la... Voy a bajar un poquito esto. Es el mejor jugador de la historia del fútbol español. Así que directamente le voy a ir poniendo en leyenda máxima. Porque es que es el mejor jugador de la historia de España, en mi opinión. O sea, ya no hay falta que os diga lo que hizo en los Mundiales, todo lo que ha ido haciendo Xavi Hernández también con el Barça, con la selección, los títulos, los tres títulos. Mejor jugador de la Eurocopa del 2008, para mí. Para mí, Xavi Hernández tiene que ser leyenda máxima. Porque es el mejor jugador español de la historia. Si hiciera una categoría única, iría para Xavi Hernández. Bueno, y también para Alfredo Di Stéfano. También para los dos. Pero en cualquier caso, Di Stéfano está a caballo entre las dos selecciones. Y terminamos con Telmo Zarraona, Indía. A ver, Telmo Zarra marca el gol histórico a Inglaterra en el Mundial del 50. Es un gran goleador en su momento. Es otra época, no le he visto ningún partido completo. Así que vamos a ponerle en fabuloso jugador, por lo que significó aquel gol. Pero bueno, sinceramente podría haberle puesto en top sin duda también. Pero bueno, se ha quedado un poquito de desequilibrio al final. Pero bueno, así ha quedado, amigos de Mundo Maldini. Esta improvisación total, no estaréis de acuerdo en todo, es imposible. Muy buenos, Butragueño, Camacho, Fernando Hierro, Mitchell, Pirri y Fernando Torres. Fabuloso, Pep Guardiola, David Silva y Telmo Zarraona, Indía. Top sin duda, Iribar y Xavi Alonso. Leyenda del fútbol español, Busquets, Gento, Piqué, Puyol, Raúl, Luis Suárez y Villa. Y leyenda máxima, me salen cinco leyendas máximas del fútbol español. Me salen cinco, es así. Casillas, don Alfredo Di Stéfano, don Andrés Iniesta, don Sergio Ramos y también don Iker Casillas. Y don Xavi Hernández. Esto es lo que creo, amigos de Mundo Maldini. Quiero vuestra opinión, que seguro que va a ser bastante opinión. Unos en favor, otros en contra. Pero para eso estamos, para opinar y para disfrutar entre todos en esta comunidad. Que somos más de un millón. Un abrazo, chao, 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 chao. Un abrazo, chao.